El cine Crisfel ya es propiedad del Ayuntamiento después de una larga negociación. El martes se firmaban las escrituras y se realizaba la compraventa en la notaría. Las herederas y su representación legal cedían así este inmueble que es un elemento esencial de la historia de la ciudad. En la familia estamos encantados de que al final haya sido posible llegar a este acuerdo y que el cine prevalezca en Alcázar, que era lo que mi padre quería y lo que nosotros evidentemente también queremos. Así que se lo agradecemos muchísimo a toda la corporación, a Rosa, desde luego, que es su cabeza. Y la verdad es que es un momento muy bonito. Por ya digo, ha tenido problemas económicos, que saben que en la legislatura anterior comenzamos un ayuntamiento prácticamente en la ruina. Políticas, porque también en la legislatura anterior no contábamos con mayoría suficiente para tomar determinadas decisiones y hubo algún inconveniente por algún grupo de la oposición. Y luego las últimas, las normales de la Administración, que lleva los plazos que lleva y que hay que atravesarlo. Pero una vez superadas las económicas, las políticas y las administrativas, hoy es un día, yo creo... Por parte del Ayuntamiento, la secretaria y el tesorero formalizaban la transacción con un precio superior a los 600.000 euros más las cargas. También asistían a este trámite el concejal de Cultura Mariano Cuartero y la alcaldesa. El Crisfel acabó siendo uno de los cines de Alcázar de San Juan hasta el declive de las grandes salas de proyecciones. Pero abrió sus puertas hace más de un siglo como teatro. O sea que al final forma parte de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestro avance, de esa alcázar de vanguardia que somos y que hemos sido desde hace mucho tiempo. Porque en el momento en que el Crisfel abre sus puertas en Alcázar de San Juan, pues no creo que hubiese en nuestro entorno muchos teatros ni muchos cines posteriormente de esa categoría, de esa calidad en la que siempre podíamos efectivamente disfrutar de las mejores representaciones traídas desde Madrid casi directamente. Y bueno, si nos movemos en el ámbito del cine, lógicamente yo debería decir ahora, como en la película de Pretty Woman, que cuesta mucho desprenderse de algo tan bello, pero si se queda en manos de alguien que va a trabajar por él y lo va a conservar, merece la pena. En palabras de la alcaldesa, todo el pueblo es ahora dueño de este teatro-cine de la avenida de Criptana, recuperando un escenario que también lo fue para acontecimientos políticos y ecos de sociedad que ya son historia. Por eso se trata de uno de los elementos que forman la identidad de la ciudad de Alcázar. Porque al final un país, en nuestro caso un pueblo, que no cuida su historia, es muy muy difícil que pueda labrar un futuro exitoso para la ciudad. Por eso para nosotros es un día verdaderamente histórico y memorable, y estamos muy agradecidos que la familia haya tenido que pasar por esto, que son trámites administrativos y en otras ocasiones inconvenientes políticos, para que al final haya podido ser una realidad la compra del Crisfel, que desde el día de hoy es también de ellos, porque es de todos los alcazareños y alcazareñas. El Crisfel fue adaptándose a los tiempos que corrían y eso le da un valor añadido, porque en la venta se incluye también el equipamiento de proyección de cine y el archivo de la empresa. Ahora le esperan nuevos usos. Lógicamente me pasa como cuando recuperamos la fonda, mucha gente, a veces incluso me han llegado a decir, pero lo vais a volver a abrir como fonda, no, eso no. Obviamente hay que adaptarse a los tiempos y a la realidad que nos acompaña. La fonda como negocio de hostelería no tiene sentido, si no, no hubiera cerrado, sí tiene sentido como identidad. Lo mismo pasa con el Teatro Cine Crisfel. Seguirá llamándose Teatro Cine Crisfel, pero tendrá nuevas funciones. Primero será necesaria su restauración y después servirá como segundo auditorio, porque hay eventos y espectáculos que no requieren un recinto para más de 800 personas como el Auditorio Municipal. En muchos casos se necesita una sala con capacidad para 300 espectadores y además está la terraza del cine de verano y dependencias que pueden acoger algunas de las 80 asociaciones o colectivos que necesitan un espacio.